Cuando no traes polarizado Lo bueno es que está polarizado tu madre Pobrecito Cuando se va la luz Que vuelva la luz y somos mayates Cuando te encuentras a Gomita Cuando te acaban de chocar Acabo de chocar mi coche Pero la grúa de Hello Kitty me vino a rescatar Gracias Hello Kitty Porterazo El show de Luismi Cuando regañan a Alexa Cuando te piden bolita Cuando llegas a México Los fantasmas en el gimnasio Vine aquí al gimnasio porque no había luz en todo Matamoros Ahorita ya regresó Pero estaba cargando el celular aquí en la oficina Y se escuchó La puerta Ángel Aguilar Cuando eres fan de la casa de los famosos Cuando vas a acampar Cuando te piden matrimonio Cuando entran sin avisar Cuando entran sin avisar Cuando maneja a tu novia El festejo de mi compa Cuando haces ceviche Esta es la guerra chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a Hermano y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Cuando te haces de cenar Que te vas a comer gordito Una Y digo no Que soy la ver Cuando está lloviendo Cuando te haces un tatuaje Cuando es tu cumpleaños Pop ayudas a tu compa a arreglar el salón Para festejar su cumpleaños Bueno creo que nos quedó igual Que el de la foto Si se va igual Cuando buscas a tu ex Abreme Paulina Era tu ex Consejo del día Cuando te llevan a las empanadas Dana Mi morra dice que no se va a acabar su comida Porque O sea no pensé que fuera tan grande Y son cuatro empanadas Ahí miren como se llama el día Y dice que no pensé que puedan hacer grandes Cuando no tienes morrillos Ando en del sol Viendo todo lo que me ahorro Porque abandoné mi morrillo Y está más chido Porque todo me lo gasto en piedra Algo bien Cuando le debes a tu mamá Final inesperado Cuando te gusta la canción ¿Me traes otra sol pero así sola? Así la puedo Sí Oye no le puedes subir a esa rola Es que me recuerda a mi ex Véngase Vámonos You're right El paddle en mi país Cuando ponen Goku Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me digan babaco Cuando llega la policía Los gobernadores en mi país Cuando llegue el mariachi ¡Casi no la cuenta! Que chiste a su madre De la casa verde menta ¡Casi no la cuenta! Que chiste a su madre De la casa verde menta Cuando te revisan el celular Ay ¿Qué pasó? Se me apagó Un momento que se me apagó Cuando te encuentras a Claudia Aquí andamos otra vez con la candidata Claudia ¡Ganó! Ya soy presidenta ¡Ah, sí es cierto! Disculpe la costumbre La vi en el municipio de Querétaro hermoso Y ahorita andamos en el zócalo de la ciudad de México ¿Cómo se llama de un canal? Arroba soy Pepito Oficial Arroba soy Pepito Oficial Y en Instagram Síganlo, síganlo, es de primera Cuando te haces un sándwich Esta es la guerra, chingado Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Los brackets en mi país Lo que dicen en la calle sobre mí Tu amiga en la escuela No culpas, se nos fueron los globos ¡No, no, no! ¡No, no! Cuando le marcan a la policía Cuando vas a las quesadillas Cuando vas a la feria Cuando te encuentras a Maluma Yo después de ver a los Basque Sounds Cuando te la aplican Just give me my money Just give me my money Just give me my money Cuando armas peda con tus compas Cuando es cumpleaños del compadre Oye amor, este ¿Qué crees que es el cumpleaños del compadre? Y este Y me acaba Bueno, vamos a pedir unas carnitas Y nos vamos a echar un pomito Te aviso nada más, eh Te amo Perdóname mi amor Es que Es que quería verme muy macho Mandándote así el mensaje Pero ¿me das permiso? Ándale, ¿sí? Es que le van a festejar Al cumpleaños del compadre Ya fueron por las carnitas Y tienen un tequila Y pues me invitó Hey, ¿qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 la